¡Suscríbete al canal! Con la primera emisión de Zona Cero. Ahora, todos los domingos, en punto del mediodía, los invito a que analicemos, a que discutamos los temas más importantes de Puebla y de México. La cita, recuerden ustedes, es todos los domingos, en punto de las 12. PIN es la revolución de la televisión digital en Puebla, México. Somos la primera y única plataforma Over the Top en la región. Ofreciendo una experiencia única en entretenimiento y noticias. Con nuestra aplicación. Disponible tanto para iOS como para Android. Lleva a Puebla contigo, a donde quiera que vaya. Contenido exclusivo y diverso. Programación diaria. Disfruta de una amplia gama de programas que cubren desde noticias locales, política, hasta entretenimiento, deportes y cultura. Talento local. Conéctate con el mejor talento de Puebla, incluyendo a los líderes de opinión e influencer. Interactividad. Participa en encuestas y debates en vivo. Y siente la emoción de ser parte de nuestra comunidad digital. Transmisión en vivo y on demand. No te pierdas ningún momento. Mira transmisiones en vivo o accede a nuestro catálogo on demand. Calidad HD. Disfruta de una experiencia visual superior en HD. Optimizada para tu dispositivo. Notificaciones personalizadas. Mantente informado con alertas personalizadas sobre tus programas y noticias favoritas. Interfaz amigable. Navega fácilmente a través de nuestra interfaz intuitiva. Compatibilidad. Disfruta TVIN en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Únete a la comunidad de TVIN. Y sé parte del cambio en la televisión digital. Una persona puede cambiar de partido político, de religión, de pareja, pero nunca de equipo de fútbol. A esta enfermedad de seguir al Club Puebla a todas partes, le hemos dado el nombre de Frangitis. Un espacio en donde platicamos de manera distendida, relajada, pero con mucha pasión. Todo lo que tiene que ver con el equipo camotero, fuera y dentro del coloso de maravillas. Frangitis, el espacio para todos los enfermos de la franja. Todos los jueves 6.30 de la tarde, acompáñenos. Frangitis, el espacio para todos los enfermos. Frangitis, el espacio para todos los enfermos. Y un espacio para todos los enfermos. Sonido de gestión. Un espacio para todos los hermoscales. Actualmente el espacio para las franquill Gracias por ver el video. 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 Y es que usted sí supo todo el tema de este supuesto golpe de estado o este improvisado golpe de estado o este intento golpe de estado o todo lo que usted puede hablar y girar en torno a esta situación que sin duda se volvió una conversación mediática y digital donde es trending topic donde todo el mundo habla del presidente Arce en Bolivia. Gracias por ver el video. 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 el odio si se puede dar el hecho de que pues bueno si podemos ver declaraciones de los argentinos incluso diciendo que México es que quien es México en cierto modo tienen razón quien es México no para andar diciendo que es de los mejores cuando México no puede pasar a un quinto juego en un mundial si no es en sus tierras habrá que ver que es lo que viene para este mundial por lo pronto y más rápido y para más terminar el quitarnos la avenida más rápido yo creo que México no va a pasar de esta ronda y va a volver a pasar lo que nos pasó en Qatar pues se va a venir se tiene que hacer una gran reestructuración y no solamente de técnico y de jugadores también tiene que ser de los pantalones largo porque si no vamos a seguir acabando a esta selección que si le queda un poco de dignidad pues bueno está siendo arrastrada en este torneo bueno amigos mientras tanto calma calma que no panda el cúnico si México no pasa tenemos una segunda que es Colombia entonces ahí vamos cualquiera bueno ya en el peor de los casos ya me quedo con Venezuela en tercer lugar debo reconocerlo pues si ya no fue a ver ya no es México ya no es Colombia ya en tercera instancia me queda Venezuela mi corazón está muy dividido y caben muchos países está bien gracias chicos empecemos con el carrusel de medios que hay para hoy Gil de Intolerancia buenos días hola lady y hola mis compañeros también listas pues miren sigue el pleito en el PAN Puebla pero esta vez ya está escalando incluso fuera de la esfera interna o fuera de los dimes y directos nada más dentro del partido ¿Por qué lo digo? porque bueno ahorita la nota que va a aparecer ahorita en pantalla habla sobre una respuesta que da Rafael Micalco al presidente Adelán Domínguez sobre unas declaraciones pero aquí les va el contexto obviamente la diputada Mónica Rodríguez de la Bequia Lupita Leal Rafael Micalco entre otros más están criticando duro a la dirigencia por los resultados que se obtuvieron hay que recordar que el PAN ganó incluso menos alcaldías que las que se ganaron en mil novecientos noventa y cinco cuando todavía se estaba construyendo esa oposición que iba a quitar a al PRI de la presidencia de la república entonces es como un retroceso que están viendo la mayoría de los panistas y en eso pues Mónica Rodríguez de la Bequia y Rafael Micalco fueron muy enérgicos y al alcalde se le ocurre ayer el día de ayer en un evento con niños en una escuela secundaria este pues prácticamente ocupar esos niños para atacar a la diputada para decir oigan la diputada ha hecho algo por ustedes y los niños pues ni siquiera entienden bien este acerca de los puestos ni siquiera saben si si ha trabajado la diputada o no porque no lo entienden aún no puedes ocupar a un niño para atacar a una mujer y más siendo hombre eso es de para mí en lo personal y a título personal es que incluso quitando el nombre de intolerancia para que no digan ah lo dijo intolerancia lo dijo Gilberto Rivalzaga eso es de cobardes entonces pues ya salieron las respuestas obviamente Rafael Micalco dijo sabes que no me voy a meter en tu juego no te voy a insultar pero estás tocando fibras muy sensibles eso no se hace y la diputada merece respeto así que está explotando lo que está ocurriendo en el pan y es una dinamita que ya no se puede tener que está explotando por partes está a lo mejor hasta estratégicamente puesto para que tengan que explotar para que si se haya se vaya a dar una 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 renovación de la dirigencia pero ahorita sí ya podemos decir que está iniciando la guerra civil en el pan ahora sí se pone cada vez más complicado si bien ya el pan viene bastante desmantelado bastante insuficiente bastante mal el PRI ni se diga híjole ahora con este tipo de situaciones ya por eso es que la gente va para Morena no es que no salimos de Guatemala para Guatepeor como Bolivia vamos a terminar gracias Gil y Ale Ale tú con ambas manos que nos traes para hoy un saludo de nuevo Lady y a todo el auditorio del almuerzo y aquí en este programa pues ya es viernes verdad hoy en ambas manos punto MX compartimos la entrevista a un destacado expriista y es que Juan Juan Carlos Laschili Quirós eh habló del gobierno que encabezará Alejandro Armenta eh al frente de Puebla y dijo pues que lo conoce que son amigos han trabajado juntos desde hace muchos años y confían que tiene la oportunidad de hacer un gran gobierno la segunda cuestión que queremos destacar es que el él dice que va a estar proponiendo proyectos sobre todo para darle mayor impulso al desarrollo de la Sierra Norte él va a estar poniendo los proyectos sobre la mesa para que el gobierno de Alejandro Armenta pues pueda retomarlos y dice que no importa que no tenga un puesto en el gobierno él lo va a hacer desde la trinchera ciudadana y la tercera cosa que queremos destacar de esta entrevista a Juan Carlos Laschili Quirós es que habla eh por primera vez de un terrible hecho que le sucedió eh sobre la privación de su libertad él dice que está superando este momento crítico en su vida eh muchos especuló en medios de comunicación sobre su desaparición pero por ya eh habló en esta entrevista y le recomendamos que vayan a leerla completa porque son fuertes declaraciones y que podemos ahí leerlas en ambas manos punto MX es lo que tenemos Leidy mil gracias Ale de ambas manos y terminamos contigo Mirra de megalópolis Mirra que hay megalópolis para hoy ¿Qué hay Lady compañeros? Un fuerte abrazo un gran saludo para todos también a nuestra audiencia fíjate que antes de tocar mi tema eh estabas mencionando el tema de Borja eh hace rato de este influencer español que ha tenido un encuentranazo últimamente con un restaurante no es la primera vez que tiene este caso ya alguna vez tuvo un caso donde la aventó una sin que bueno sin querer avienta una este máquina de rasurar lastima a una persona ya también se ha metido otros restaurantes que ni siquiera pagar y uno de los más fuertes casos fue cuando intentó incluso meterse al estado de la real sociedad eh para intentar ahí mostrar el campo y todo de manera imprudente y ha sido un tema muy muy fuerte incluso él dice que su contenido va está muy adelantado para los tiempos pero hay que decirlo la verdad es un patán de primera pero bueno vámonos a los temas más importantes y que los atañe aquí a los mexicanos y es que este día Claudio Sheinbaum confirmó que solamente va a presentar a cinco integrantes de su equipo de gobierno esto porque porque Rogelio Ramírez de la OZ se mantendrá al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el día de hoy a las once de la mañana el Museo Interactivo de Economía que será donde la morenista presentará a estos nuevos integrantes de sus gabinetes serán tres hombres dos mujeres dos hombres tres mujeres no lo sabemos porque ha mantenido un hermetismo muy fuerte de quiénes serán los próximos integrantes de su gabinete además el día de ayer pues también fue anunciada la creación de la agencia de transformación digital para adoptar de transparencia su gobierno y su también será presentado como parte de su gabinete pero lo hará más adelante estas personas de estos nuevos este integrantes de gabinete se van a bueno se van a este hacer formar equipo junto con los ya mencionados por ejemplo Marcelo Ebrard con su que será secretario de economía Rosario Ruz Gutiérrez que será la secretaria de ciencia humanidades tecnología e innovación Juan Ramón de la Fuentes como secretario de relaciones exteriores Alicia Bárcena como secretaria de medio ambiente y recursos naturales a Julio Verdaguer Verdaguer no Verdaguer Verdaguer como secretaria de cultura y Ernestina Godoy como su consejera jurídica la verdad está armando por ahí un muy buen este gabinete a título personal por ejemplo a mí me hubiera gustado que si Marcelo Ebrard se no se hubiera quedado con la parte economía a mí me gustó el desempeño que hizo en la parte de este de relaciones exteriores con en su momento con lo hizo aquí a inicios con este AMLO pero bueno sus decisiones sabrán ellos sabrán el por qué tomando este tipo de responsabilidades y pues veremos cuáles son los nuevos este representantes del gabinete recordemos que será hoy a las once de la mañana es decir en cuestión de minutos ya empezará este este tema y pues veremos qué es lo que nos anuncian así es nuestra información Lady. Mil gracias Mirza gracias chicos a Mirza Alejil que está muy bien que tengan un buen día nos vemos el lunes mire más cumplida que no haya fea con tenis para que luego Enrique y Fernando no me vayan a decir nada. Me parece. Hasta luego Lady. Y mañana que la de Colombia. Venga de Colombia. A ver si sí. Gracias chicos. Bye. Les voy a confesar algo algo que nunca antes había pasado y es que nunca me había dado tanta emoción en mi vida ver a Enrique Núñez como hasta este momento por eso le doy la bienvenida a Enrique Núñez a este programa. Enrique ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás Lady? Buenos días pero confiesa porque te da gusto. No porque me da gusto verte. Confiesa. Escupe Lupe. Escupe. Que hagas este programa conmigo y que llegues a tiempo. No porque porque le urgía que llegara yo para hacerle el relevo porque se tiene que ir temprano. Y yo qué gusto ver a Enrique en este programa. Enrique bienvenido a tu casa a tu programa. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien muy bien Lady aquí contentos. Ya estamos casi acabando semana sobre todo para quienes hacemos de lunes a jueves estos espacios pues ya se está terminando. Y llegaste en tenis bien. Lleguen tenis porque si no apagar. Oye este que algo importante de todo esto que ha sucedido en los últimos días hizo mucho ruido el día de ayer el tema de el supuesto golpe de estado en Bolivia. Justo cuando empecé este programa dije y en el teaser mencioné del supuesto golpe de estado o el auto golpe de estado o el intento fallido golpe de estado y dije y justamente te cité Enrique sabrá más al respecto por eso que bueno de verdad entre tanto que me da gusto verte era para que nos explicaras este este asunto para los que no estamos en el tema político en el ámbito qué pasó porque o sea realmente si lo hizo él para darse popularidad por intento fallido quieren destituirlo que hasta la cárcel a Evo Morales también lo van a meter el otro general. O sea qué está pasando que fue todo este choro que no entendí nada. Bueno tú sabes que Bolivia es el surrealismo total de la política latinoamericana ¿no? Es un país en donde un personaje como Evo Morales se ha convertido en una especie de dictador dentro de dentro del propio Bolivia pero digo es cuando te das cuenta como el poder vuelve loca a la gente ¿no? Un presidente que emana de las raíces indígenas del pueblo boliviano y que llega al poder y todo mundo hubiese pensado que iba a ser un presidente pues apegado al pueblo preocupado por ellos en fin lo normal que se piensa cuando llega alguien de un extracto tan socialmente tan bajo que sea una cultura de gran esfuerzo en fin se fue transformando con estas ideologías progresistas de las que hemos hablado en donde pues tristemente el pobre si se convierte en la base en el pilar de sus gobiernos pero para claro pero para valerse de ellos para mantenerse en el poder para cambiar la constitución en fin Bolivia es uno de los países en donde han elegido a los jueces por ejemplo y con los resultados que estamos viendo bueno pasó recordarás que de repente hubo unas una especie de elecciones él tiene que salir del país va el gobierno mexicano por él en una en un avión te acordarás a extraerlo creo que creo que el viaja incluso el propio canciller este Marcelo Ebrard van por él nos lo traemos lo recibimos aquí como si fuera un héroe internacional hace cuenta que hubiéramos traído a Mahatma Gandhi una cosa así y López Obrador orgulloso de haber rescatado a su amigo se generan las condiciones políticas en Bolivia por el control el totalitarismo que tienen y logra volver a gobernar en Bolivia con todas las venganzas que implicaron anteriormente su salida en fin vuelve al poder y el día de ayer de repente se hace público vuelve al poder el grupo de ellos o sea el partido de Evo Morales y entonces de repente con ese poder que tienen de repente aparece un movimiento armado que es un golpe de estado un golpe de estado es normalmente quién se puede o quién quién puede derrocar a un presidente principalmente cuando eres eres un presidente totalitario un presidente que ejerce el poder con una virulencia como la han hecho solamente quien tiene a su mando las fuerzas armadas no entonces cuando llegan a excederse en el poder muchas veces los grupos del ejército de los diferentes países se sublevan y entonces organizados ahí con algunos políticos con algunas corrientes políticas es que pues se va fraguando un movimiento o pero normalmente no es un movimiento como los movimientos revolucionarios que van creciendo de abajo hacia arriba y van generando células no aquí es utilizando el poder del ejército derrocas al presidente y quien se queda al mando es el ejército cómo se puede oponer un presidente cuando tus fuerzas armadas se te revierten pues con qué les con qué las enfrentas no entonces aunque se dice no por ejemplo en méxico que el presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas pero al final hay un secretario hay generales muy respetados lo mismo pasa en estos países de repente se empieza a hablar en redes sociales en las principales agencias de información del mundo que había un golpe de estado en bolivia y entonces la gente dijo bueno vaya hasta que por lo menos los militares se sublevaron a estos excesos del poder en los que han incurrido los gobiernos bolivianos bolivianos mejor dicho y entonces qué fue lo que sucedió que pues lograron control controlarlo pero al final pues hay una confesión expresa de uno de los generales que abanderó este movimiento diciendo la verdad es que nos lo pidió el presidente nos lo pidió el presidente que porque tenía que elevar su popularidad y nos pidió el presidente que lo hiciéramos o sea fue una farsa fue un montaje fue sólo para generarlo pero hasta esa confesión pues que le enreda todo porque lo natural era lo intentamos hacemos todo este movimiento y después resulta que lo logramos controlar no entonces que recordarás que hubo un intento de golpe de estado en rusia también hace poco tiempo pero fue normal es decir lo intentaron fíjate nada más en el de rusia un grupo de poder al interior de del gobierno ruso intentaron darle un golpe de estado al presidente putin y después de eso digamos que hay un jaloneo muy fuerte entre los grupos de la milicia rusa y entonces quien abanderó uno de los que abanderó el principal que abanderó el movimiento llega a un acuerdo con putin y se dobla tremendo error porque cuando lo tenía en jaque termina cediendo porque llegan a negociar que él va a tener al mando ciertos temas en fin llega un acuerdo con putin que pasó después que un avión en el que volaba precisamente el que abanderó ese movimiento se cayó o sea lo mató putin no digo no hay no hay la menor duda en un país como rusia en donde las cosas pero tampoco dudas exactamente y ayer hay alguna represalia en cuanto al general que pues los van a encarcelar si hay acuerdo digo aquí el problema es que lo hizo público o sea le dio en la madre al al movimiento porque lo hizo así es que no se entiende qué pasó por la mente de este señor pero vamos a saber más cosas en los próximos días no sé si porque había quien decía no es que realmente si les si frustraron el golpe de estado y él lo dijo en ese momento ya como autodefensa no pero no yo creo que está muy claro porque incluso dicen qué momento le pidió cómo se lo pidió cómo empezaron a mover los los tanques blindados que más fue un cachondeo porque iban los las tanquetas blindadas para pegar el golpe de estado algunas cuando menos hay un hay un test y un testimonio de una de ellas que se les descompone se van bajan los del ejército a tratar de arreglarla son ejércitos muy rupestres sí claro no viste que habían memes donde había una llama con llama con armas arriba y dicen esas son las fuerzas armadas la verdad es que si es un país mucho muy limitado muy pobre pero pues que de alguna manera de todos modos si de verdad se sublevara el ejército al gobierno no habría de todos modos como poderlo hacer a diferencia por ejemplo te acordarás que Costa Rica fue pero Costa Rica no tiene milicia no es que eso voy te acordarás que en Costa Rica durante ahora creo que ya tienen algunas fuerzas sobre todo por las condiciones socio geográficas que los han obligado a tener ciertos medios de control por los migrantes muchas cosas pero como tal no tienen un ejército ¿no? entonces bueno ahí si no habrá un golpe de estado no tienes con qué pero en los demás países México por ejemplo es muy complejo porque al final si tú lo ves los los jefes de la armada o sea de la marina y de la este y del ejército son puestos por el presidente ¿no? el el secretario de la defensa es un general pero que lo pone el presidente y con toda la fuerza que le han ido dando muchos pensarían qué riesgo darle tanta fuerza al ejército y a la marina como lo ha hecho López Obrador que todas las policías vayan a manos del del ejército en fin cualquiera podría pensar qué es un tema este de riesgo darle tanto poder al ejército pero sabes una cosa la realidad en México es que más que darles poder lo que han hecho son complicidades ¿no? o sea son es una complicidad total entre el ejecutivo entre el líder del ejecutivo en este caso el presidente con los jefes de las fuerzas armadas ¿no? entonces pues imagínate si te dan las principales obras civiles las obras públicas de un país si te dan el control de las aduanas si te dan el control de los aeropuertos si te dan las obras emblemáticas no sólo las civiles y tú te encargas de ejecutarlas quiere decir que tú mueves miles y miles de millones de pesos en este país como fuerzas armadas ¿tú crees que van a sublevarse a algo en donde no tienen necesidad? o sea siempre la tentación de yo puedo ser el máximo el gran mandamás de este país puede ser atractivo pero como para qué si te están dando todo en charola de oro ya ni de plata digamos la verdad es que el ejército hoy es el gran privilegiado de este gobierno y todo pinta para que sea aún más oye y Arce que piensa hacer al respecto o sea el presidente una vez que lo traicionaron porque si bien se inventó el asunto hizo un autogolpe de estado lo 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 como se dice lo sapean como se dice aquí lo acusan o sea se dan cuenta que es que piensa que va a pasar ahorita con Arce y con Evo porque según esto que hasta Evo le van a meter a la cárcel también y todo el asunto yo leía los comentarios en Shuler para entender un poco el contexto son grupos políticos pero al frustrarse me parece que va a tomar medidas si estaba pactado pues no les harán nada si estaba pactado con los generales como todo indica a lo mejor si al soplón por güey por andar revelando el fondo pero a los demás los tendrán guardados un rato con privilegios en fin harán una finta son son yo insisto son países cuya política se maneja de manera surrealista como vamos para allá por supuesto no estamos lejos no 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 o sea lo que lo que va a pasar con el poder judicial es un tema surrealista y lo que está pasando en Bolivia es surrealista y lo que pasa en Venezuela es surrealista y lo que ha pasado en Cuba también lo es entonces que no nos sorprenda nada aquí el asunto es que normalmente si cuentan con el aval del 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 pueblo pues que así le llaman ellos no de la gente de la sociedad si los avala con sus si los convencen porque yo también leía que efectivamente la popularidad del presidente de ayer para hoy entre la gente de Bolivia aumentó aumentó porque porque se vuelven mártires yo tengo una pregunta que al respecto enrique si bien aumenta la popularidad no quiere indicar que aumente la aceptación yo ponía el caso o sea claramente son muy aisladas situaciones pero el de claudia rivera claudia rivera es muy popular no quiere decir que sea muy querida lo mismo puede pasar con arce no o sea el que sea popular no quiere decir estrictamente que sea muy querido o si le funcionó a su favor justo por hacerse el mártir que logramos controlar que casi me me abaten a mí con todo el asunto o sea si es que mira yo creo que es muy difícil medirlo te das mira con lo que vivimos en México en esta última elección yo creo que si nos podemos ya tener una una idea por lo menos vaga de cómo ha sido el caso de Bolivia por ejemplo el caso de Venezuela en donde yo de verdad me resistía a creer pero de verdad me resistía a creer que en en Venezuela hubiesen ganado las elecciones o las ganarán en la realidad pero cuando te das cuenta que la gente si vota a cambio de 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 un beneficio aunque sea temporal o sea de los programas sociales no o de o que te compren el voto por mil pesos o cosas así cuando te das cuenta que aquí también no sucedió ya no me extrañaría que la gente por convicción esté con esos con esos gobiernos digo ya a ver tú colombiana te voy a decir algo cuando venían las elecciones en Colombia nadie desde acá a la distancia decías a ver si son vecinos de venezuela si están recibiendo un montón de migrantes venezolanos que están saliendo de venezuela huyendo o sea nadie a nosotros a la distancia decíamos cómo es posible que los colombianos pudieran votar por petro por petro que es un es un gobierno que tiende que está igual muy parecido al de al de maduro por supuesto entonces tú dices es imposible pensarlo si tienen el ejemplo junto como nosotros aquí en méxico y entonces acá dices a ver oye estamos muy informados sabemos lo que pasa en venezuela lo que pasa en bolivia lo que pasa en nicaragua realmente no no es imposible que vayan a apostar por un gobierno de esas características pues pasó claro nadie aprende en cabeza ajena y entonces dices quiere decir que si estás dispuesto a votar por gobiernos populistas si pese a lo que estamos viendo creo que funciona justo la la cultura del esfuerzo y el que más pobre y el que más de abajo y el que más todo ese más funciona si usted tuvo estudios fue al extranjero regresó fue empresario hijo tuvo privilegio ese ya no ese no les funciona pero me lo confesó lópez obrador te acordás que dijo la gente de este la gente más pobre es la que vota por morena y son los que nosotros nos interesan y no es un asunto de otra cosa es un asunto político dijo él es una estrategia política lo dijo en una mañanera o sea ni siquiera lo podemos podemos decir no está confeso el tema y la gente dice pues aún así quiero eso fue lo que nos dijo el 2 de junio la gente de méxico no sea nosotros como mexicanos dijimos pues eso queremos que chingado no entonces pues que no no sé qué extrañe lo que pasa en bolivia lo que pasa en venezuela si aquí ya nos demostraron y te voy a decir algo ese tema del aspiracionismo nos queda claro que lópez obrador efectivamente no le hablaba a la al aspiracionista en sus mañaneras no le habla a ellos él sigue manteniendo ese es ese mar de votos que tiene entre las clases populares en donde les dice no sean aspiracionistas ustedes confórmense con su programa social confórmense con que vamos con con la ilusión aliméntense de ilusión cuando les digo que vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo mejor que el de dinamarca lo repitió lo dijo en el 2019 en el 20 en el 21 en el 23 y hace poco dijo bueno ya pusimos las bases cuáles bases pues está desmoronando el sistema de salud pero nos mantienen con la ilusión con la ilusión con la ilusión va a pasar vamos muy bien dice la gente está feliz sí 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 está feliz porque le creen entonces vamos a tener mejores condiciones vamos a salir de la pobreza cual la pobreza ahí está no y no va a cambiar pero a él le conviene que siga habiendo muchos pobres porque fue la base que le dio la voz el voto que hoy por hoy el poder exactamente que hoy por hoy es indudable que la gran mayoría votó por ellos y llegan al poder con o mantienen el poder con una gran fortaleza bueno pues usted ya se enteró un poco así como con peras y manzanas a ojo de buen cubero y a grandes rasgos lo que sucedió y lo que es tendencia sin duda en redes sociales ahorita hablando del asunto de bolivia y lo que sucedió con arce y lo que sucedió con evo y lo que sucedió con los militares y como lo soplaron y contaron y dijeron pero vamos a cambiar un poco de tema y de latinoamérica nos vamos a europa vea lo que le pasó a cristiano ronaldo o sea no inventes si no tuviera seguridad encima mira cómo le cae un niño mira mira o sea un niño le cae encima y el pobre casi casi se cae pero hay otra toma mira 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 bueno el niño está en el hospital sí caray es que sabes que no calculó y cayoso cayó en las escaleras y de las escaleras todavía por lo que se ve rodó más y entonces pues digo además no cayó directo no cayó directamente sino como que rodó cayó en el filo de la escalera porque además como como se mete el de seguridad a evitar que le caiga cristiano que hace su trabajo el cuateste entonces pues se salió de control y este muchacho está en está en el este en el hospital pero bueno oye pues nosotros yo te voy a te voy a despedir porque tú tienes un compromiso te voy a despedir me voy a quedar aquí unos minutitos porque todavía tenemos una entrevista todavía tenemos algunos temas adicionales pero nos vamos a ver mañana mañana en el resumen y el próximo lunes aquí en el almuerzo lunes más puntuales más cumplidos que no había pedazos en punto mira mientras tanto te voy a dejar con este vídeo es una cosa impresionante pensar la creatividad mexicana yo no sé si esto es así de natural así de cierto o no fue fingido pero mira este vídeo lo que sucede con una pasajera en vuelo de panamá méxico vendió todo como que a mí me encanta ver lady crispy creme en vuelo de panamá méxico vendió todo como que a mí me encanta ver por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ella esas personas se la rifan o sea de verdad se la rifan y saben tanto tal vez usted le pueden dar 100 million tips que le van a servir porque esa gente le fue mal a después y su presión que a mí me gusta mucho la gente quebrada y ya saben 3 dólares no 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 Bueno, ¿cómo viste? ¿Crees que se pueda? O sea, llegó y compró las donas de Krispy Kreme, se sube a un avión que iba a México-Panamá, y no, 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 Panamá-México, y canta y grita, donas, donas, vende cada dona tres dólares, las vende todas, pero a ver, ¿esto es legal? En Copa Airlines, es la aerolínea. Pues yo creo que, o sea, fue algo que a ella se le ocurrió, ¿no? Pero a ver, ¿cómo la aerolínea se lo permite? Bueno, las debe haber comprado en el, este, bueno, no sé. No importa dónde las haya comprado, porque alimentos puedes pasar, bebidas no por alimentos, sí, pero a ver, ¿es permitido vender dentro de una aerolínea privada? No, en teoría no. Exacto, porque en los comentarios en redes sociales... Ahora, salvo que haya un acuerdo ya de Krispy Kreme con la aerolínea... No, no, pero no es el caso, esta es una, una, ¿cómo se llama cuando? Una pasajera. Una emprendedora cualquiera que se me hace muy raro, no sabemos si el video tiene, o sea, es genuino y es de verdad que lo hizo o está actuado, acaba con las donas de tres dólares, no le dicen nada, se ve como del avión, va y todavía grita donado, no, no sé, me siento como en un bus urbano aquí en Puebla. Sí, no, no, oye, ¿tú sabías que antes en los cines, en los cines de México, bueno, en los de Puebla, en fin, pasaba la del, o sea, pasaba ofreciéndote, o sea, hace muchos años, antes de que ya se instalaran las, este, las dulcerías, en fin, de las, de las salas de cine, eso, o sea, real, ¿eh? Pasaban y te vendían pepitas, cacahuates, pasaban, eso te hablo de hace, de hace 50 años, a mí no me tocó. Sí, obviamente no me tocó. Luego ya pusieron, y era muy curioso porque eran terribles, nada más vendían cuatro o cinco cosas, las palomitas eran unas bolsitas pequeñitas de palomitas y las ponían en bolsa de celofán, y era horrible porque era un escandalero cada vez que metías la mano para sacar tu bolsita, tus palomitas, tus palomitas, y nada más había tres o cuatro cosas que vendían, y se dieron cuenta en los cines que el negocio estaba en la dulcería, y hoy por hoy son un fenómeno de ventas, ¿no? Claro. O sea, y te venden sobrado. Yo no sabía, aquí creo que fue lo que lo vimos todos, los boletos valen, es normal, pues, como 75 pesos. ¿Cuáles sean pesos? Ir al cine no es tan caro, pero lo que vas a gastar. Si no comes dentro, ya funciona. A mí que no me gustan las palomitas, sirve invitarme al cine. Bueno, pero hay nachos, palomitas, hot dogs, hay dulces, y ahora tienen toda la dulce para chocolates de esas de por gramos, y ya, o sea, la verdad es que es un fenómeno, y tienen los combos, y la verdad es que sí, es muy atractivo. Ir al cine darle caras por la comida. A mí, creo que si algo me llama, o sea, digo, una buena película te gusta, pero es como una verbena, ¿no? Sí, sí, claro. Y como que llegas con permiso para atascarte. Oigan, mientras tanto, donde se puede atascar, sin duda, donde también le venden, está muy rico, y además muy fresco, es en Taquería La Oriental. En Taquería La Oriental, usted ya sabe, tiene más de 40 años, no, más de 90 años, y 40 sucursales es el asunto. Así de fácil, aquí en Taquería La Oriental, para que usted coma, deguste, la pase rico, vaya con la familia. Mire, puede pedir en línea desde la página web, para acompañar, tiene consomé de camarón, jocoque, cebollitas al vapor, un montón de postres, tiene paquetes para sus fiestas, más de 40 sucursales en la ciudad, en cada esquina de un lugar. Pues es que en el código QR, desde nuestro periódico grada, conoces ahí el menú, la sucursal más cercana, asistes y riquísimo. Taquería La Oriental, de verdad es el auténtico sabor que a mí me encanta, disfruto ese quesito. Uy, qué rico. Ahí si usted puede ir a atascarse, justo como en el cine. ¿Cuál es el problema en Taquería La Oriental? Listo, ya yo con esto me... Ya, te lanzas. Me despido, sí, ya está. Bueno. ¿Tú qué nos vas a hablar mientras tanto? No, bueno, nos vamos a quedar hablando un poquito. Vamos a hablar tantito de deportes porque estamos enojados por lo que pasó con México. Sí, porque es México, ¿cómo hace eso México? Yo estoy, o sea, tirándole a indignado. Estoy muy enojado porque, bueno, ya lo saben, quienes vimos el partido el día de ayer, bueno, pues nos la pasamos muy mal porque México jugó muy buen primer tiempo, jugó, me parece que uno de sus mejores primeros tiempos de mucho rato y eso nos hizo albergar la ilusión de que las cosas podrían irle bien a México, arrancan muy mal el segundo tiempo y al final lo de siempre. Nos meten un gol y después terminamos haciendo la que ya nos tienen acostumbrados. Fallamos un pénalty, no hubo chance de por ahí alguna otra jugada controvertida, en fin. Y bueno, pues vamos nosotros a, como les habíamos comentado, vamos a recibir a uno de nuestros invitados del día de hoy, que desde hace tiempo teníamos muchas ganas de platicar con él y hoy ya está aquí con nosotros, está con nosotros Mundo Tategui, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio que me brindan. No, hombre, pues me da mucho gusto. Alcalde de San Andrés, Cholula, pero también un militante del PAN que hoy por hoy se preocupa por su partido, ¿no es así? Así es, ya estamos próximos a terminar esta administración y pues muy contento hoy ya con las acciones, con los logros que se han obtenido y ya preparándonos para hacer la entrega de recepción. Platícanos de este San Andrés, Cholula, porque yo me imagino que debe ser uno de los municipios con mayor crecimiento en todo el país, ¿no? Es un, se nota el crecimiento, la modernidad, en fin. ¿Cómo ha sido esta administración para ti? ¿Cómo se han ido dando, pues, cómo se han ido alcanzando las metas que se trazaron desde un inicio? Pues mira, de inicio, pues hoy San Andrés, Cholula, es uno de los municipios más importantes en el estado y también es uno de los más importantes a nivel nacional. Esto representa un gran reto. La verdad es que las propias características del municipio, una zona de alta plusvalía, la de mayor plusvalía en el estado, otra zona, pues, totalmente arraigada con costumbres, con tradiciones, con la cultura que llevamos y que, bueno, pues es un reto interesante. Hay que decirlo, San Andrés Cholula en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento fuerte, muy visible y en ese aspecto, bueno, pues la gran responsabilidad que al día de hoy tenemos es seguir manteniendo este crecimiento. Hemos alcanzado buenas cosas, hemos, pues, llevado a cabo las acciones a las cuales nos hemos sido comprometidos. ¿En dónde están los principales avances en esta administración? Pues mira, en todos los rubros hemos trabajado en materia social, hemos trabajado o atendido grupos vulnerables de nuestro municipio, desde personas con discapacidad, adultos mayores. Hoy llevamos a cabo tres programas que son muy importantes para San Andrés Cholula. Uno es Mujeres Trabajadoras con Futuro. ¿Quiénes participan? Mujeres que son amas de casa, trabajadoras, o que son padre y madre en sus hogares y que finalmente, bueno, pues, son mujeres que todo el tiempo están proviendo para sus familias. Son mil mujeres las que tenemos integradas en este programa. Reciben un apoyo de forma bimestral, además de una capacitación. También tenemos un programa que son despensas totalmente gratuitas a personas de la tercera edad, a personas con discapacidad, a grupos vulnerables. Y, bueno, pues, eso también ha sido de gran importancia para los sectores más desprotegidos. Tenemos también lo que es el apoyo con calentadores solares, principalmente en la economía de las familias sanandreseñas. Ha sido un programa que también ha beneficiado mucho, un beneficio a largo plazo. Digo, la verdad es que cuando entregamos un calentador y cuando una familia empieza a hacer uso de este, bueno, pues, sí ve el gasto muy disminuido en cuestión de estar comprando un tanque de gas, que, pues, finalmente, si lo hacían cada 15 días, pues, puede ser que ahora ya lo hagan cada 20 o hasta incluso cada mes. Entonces, estos han sido beneficios muy importantes que hemos otorgado. Mundo, yo he platicado con gente de San Andrés, desde la gente que vive en la zona, digamos, tradicional de San Andrés, donde está el Zócalo, donde está toda esa población, y también con la gente de las zonas de más alta plusvalía en el estado, que viven en esa zona. O sea, pero siempre ha habido como una queja constante, no hablo de tu administración, sino histórica, y yo te quiero preguntar a ustedes cómo lo han manejado, porque siempre decían, es que sabes que los que pagamos los prediales altos somos nosotros, pero por quien se preocupan son por los de allá. Mira, hemos buscado igualar los servicios, equilibrar esta situación. Son diferentes las necesidades totalmente. Mientras que en juntas auxiliares requerimos todavía trabajar en materia de infraestructura, en la zona de plusvalía son más enfocados al tema de los servicios, al tema de una buena recolección de basura, de un buen alumbrado público, de que en materia de seguridad, bueno, pues la policía también esté al pendiente, atienda los llamados que recibimos, y bueno, esto también de forma coordinada con los municipios que conformamos la zona, conurbada, con el gobierno del Estado, lo cual pues le hemos venido trabajando. Sí hay una diferencia, insisto, tanto de peticiones, de necesidades, de problemáticas, pero que bueno, pues a la par también se ha ido trabajando, se ha ido avanzando, buscando generar esa igualdad para las juntas auxiliares. Hoy se ha avanzado mucho, no solo en esta administración, sino en administraciones pasadas. Oye, mundo, te lo tengo que preguntar porque es algo que yo de repente me he hecho, me he hecho esa misma pregunta, ahora que vas a culminar con tu función como presidente municipal. Hay muchos proyectos, un buen presidente municipal normalmente no está pensando solo en proyectos que abarquen sus tres años, sino en proyectos a mediano y a largo plazo. ¿Quién va a ser la próxima presidenta municipal es tu esposa? Así es. ¿Has platicado con ella de esa continuidad? Al final, pues normalmente el próximo presidente municipal, a lo mejor aún siendo del mismo partido, hay acuerdos, pero aquí es un tema de familia, de un proyecto que ella vio crecer contigo también. Así es. ¿Qué te dice la próxima presidenta municipal? Primero que nada, agradecer por supuesto a las y los sanandeseños que nos han dado esta gran oportunidad de tener una continuidad, no solo con Acción Nacional, sino con mi esposa. La verdad es que se acusó quizás en algún momento el tema de que si era una imposición, si era que finalmente mi decisión sobre que ella participara y lograr una presidencia, pues contaba o estaba el tema de una imposición como tal y es algo que nunca lo trabajamos así. Desde su postulación como candidata, fue un proceso interno en Acción Nacional, como siempre se ha vivido en San Andrés Cholula. Y bueno, pues ella sale legitimada con más del 50% de los votos entre seis competidoras. Y bueno, pues eso nos va legitimando su candidatura. Hoy los resultados del 2 de junio son bastante favorables. En una elección tan compleja como la que vivieron ustedes, ¿no? Así es. Y se gana contundentemente, más de 20 puntos. Estamos hablando de 36.491 votos contra 21.500. La verdad es que fue de forma contundente. ¿Qué veo o cuáles son las fortalezas que hoy nos deja esto? En primera, como tú bien lo comentabas, que Lupita ha venido trabajando con nosotros, conoce el desarrollo que hemos tenido, cómo hemos ido trabajando para la gente, cómo hemos ido atendiendo las necesidades. Y es una ventaja que ya tiene hoy ella, que ya no llega a conocer, que ya conoce las necesidades que se tienen, en qué tiene que enfocar sus esfuerzos. Por supuesto que ella tendrá que tomar sus decisiones, porque también de repente se comenta que yo seré el que esté tomando decisiones. O sea, ¿cómo hacerle para quitarse esa tentación? Mira, empieza por algo muy sencillo. Hoy, ante la posibilidad de una reelección, que bien pude pelear o bien pude aferrarme a esa reelección, también estuvo el apoyar a mi esposa. Yo he reconocido algo de Lupita, siempre ha estado conmigo, desde el 2018, en el proceso que tuve la oportunidad de ser candidato, en el 2021, donde ganamos la elección. Ella siempre ha sido mi brazo derecho. Y en ese aspecto, en esta ocasión, que ella propiamente tenía esa inquietud de participar, esas ganas de ser presidenta, lo menos que yo podía hacer era apoyarla. Decirle, ok, está bien, cedo de alguna manera esa oportunidad de reelección por alguien que yo sé que también quiere lo mejor para San Andrés Chorula y por alguien que me ha respaldado también. Aquí dejamos a un lado el machismo, dejamos a un lado el ego de decir yo puedo, yo quiero y yo voy a ser. Ahora que ella es presidenta, pues por supuesto que ella tendrá las decisiones. De mi cuenta tendrá quizás la experiencia, la opinión, la recomendación. Pero la decisión tiene que ser de ella. ¿Y en esa recomendación no estarán los puestos? Es algo que he sido muy claro con ella, hemos sido claros. Textualmente le he dicho, Lupita, tú decías, esta decisión no es la mía. Tú serás la responsable de las decisiones que se tomen. Entonces, insisto, tendrá mi opinión, tendrá mi recomendación, pero finalmente ella es la que va a ser. Además sería un error no escuchar a quien ya vivió esa experiencia, a quien conoce a los grupos, en fin. Así es. Y pasando precisamente a esa etapa en la que tú dejarás la alcaldía, esto ya es cuestión de muy poco tiempo. Cuando tú dejes esa alcaldía, al final los liderazgos de los partidos políticos, pues sobra decirlo, que desde el más alto nivel hasta el más bajo y de todos los partidos que conformaron el frente opositor, bueno, pues quedaron a deber. Y tendrá que venir renovaciones naturales en las dirigencias de los partidos. Quienes hayan tenido buenos resultados, pues me imagino serán vistos con otros ojos. A ti te están volteando a ver y tú también de alguna manera ya levantaste la mano por buscar la dirigencia del Partido Acción Nacional. ¿Qué te mueve a esto? Y sobre todo, ¿qué posibilidades reales hay conociendo cómo se mueve el PAN? Pues mira, de inicio, como bien lo comentas, he externado mi interés por participar. Por supuesto que quiero trabajar por Acción Nacional. Y me interesa, de verdad. He levantado la mano, he dicho sí, quiero participar y lo estaré haciendo si es que así lo permiten las condiciones. Y me refiero a que si se lleva a través de un proceso donde la militancia sea la que decida. Yo creo que algo muy importante y que nos ha afectado mucho es no tomar en cuenta la militancia. Hoy tenemos que regresarles a fortaleza a la militancia. Hemos visto que diferentes actores políticos han levantado la mano también y hasta cierto punto se ha empezado a generar cierta división, cierto debate, vamos a decirlo así, con respecto a quién debe dirigir al partido. Yo creo que esta división que se puede generar, que es de unos cuantos, bien la puede definir la militancia, bien puede ser la militancia la que obtenga ese lugar, esa participación que se le ha quitado y defina quién quieren que sea su candidato, quién quieren que sea su líder, su presidente estatal. Eso va a fortalecer al partido, estoy seguro, y regresarle ese poder a la militancia. Si es por esa vía estaremos participando, por supuesto, y si algo más deseo, si algo más quisiera, es que el partido o Acción Nacional se pueda fortalecer nuevamente y que lo haga mediante un proceso transparente, mediante una participación libre, activa, donde pues gane el pan realmente, porque no se trata de ver quién es bueno, quién es malo, se trata de ver quién puede realmente trabajar en esta reconstrucción que requiere el partido. Siempre me he identificado con Acción Nacional y creo que hoy es momento de sumar, no de generar división, pero sí hacerlo mediante un método que sea el más conveniente y en el que realmente fortalezca al partido. Creo que si se ha hablado en algún momento de hacerlo a través del Consejo Estatal, donde pues pocos sean los que definan, creo que eso lejos de ayudar, terminaría por destruir al partido. Entonces, sí opto por una participación de la militancia, como en todas las competencias, como en todas las contiendas, pues va a ganar el que logre convencer a la mayoría y en ese aspecto, bueno, pues es un campo o es un espacio en el que nos gusta participar. Pues con que no vengan dedazos desde México y con que tomen en cuenta la militancia, seguramente tomarán una buena decisión. Así es. Todos quienes vayan levantando la mano los conocen, saben de por dónde, de cuáles son sus fortalezas y también de por dónde cojean. Así que pues vamos a ver qué es lo que decide Acción Nacional en el Estado, que la verdad es que hoy por hoy se requieren fuerzas de equilibrio, fuerzas que puedan generar pues una mejor gobernanza y me parece que ahí Acción Nacional tendrá mucho que ver. Pues agradecerte, nada más preguntarte, ¿cómo vas a cerrar tu administración? ¿Qué obras por inaugurar, por concluir? ¿Cómo cierras? Pues mira, tenemos diferentes obras en proceso. Actualmente estamos llevando a cabo la construcción de la radiala San Antonio Cacalutepec, una vialidad que cuenta con un poco más de dos kilómetros y que bueno, pues ya estamos trabajando, esperemos concluir a finales de agosto, a principios de septiembre y pues ya entregarla a las y los sanandreseños, al igual que la construcción de la segunda etapa de un DIP municipal, una etapa que se inició en el 2014-2018 y que hoy buscamos concluir un espacio con casi 4 mil metros cuadrados de construcción que pues va a cambiar totalmente la forma de darle servicio a los ciudadanos y que bueno, será un espacio muy importante. Tenemos la construcción de la primera etapa de la unidad deportiva en San Antonio Cacalutepec, una junta auxiliar de las más importantes en nuestro municipio y que bueno, pues requiere un espacio para la práctica del deporte y que bueno, pues hemos proyectado y estamos ya en proceso de construcción de este espacio que será importante para esta junta auxiliar. Por otra parte, también estamos trabajando lo que es la construcción del panteón municipal o panteón de la junta auxiliar más bien en Santa María Tonancincle. La comunidad hace aproximadamente 12 años adquirió un predio, tiene cuenta ya con una barda perimetral, pero bueno, faltaba mejorar la fachada, construir andadores, tener unos sanitarios, hacer funcional este espacio ya para que sea un panteón y bueno, pues ya estamos trabajando en ello y esta obra también estamos buscando entregarla a finales del mes de julio. Pues seguramente habrá eventos, seguramente iremos conociendo esto, no sé si incluso vaya a acompañarte en alguna de ellas el gobernador del estado, porque ustedes en eso han sido abiertos, o sea, incluyentes a todo y el gobernador en ese sentido también me parece que han logrado una buena química. Tenemos una buena comunicación, digo, la verdad es que por supuesto que estaremos haciendo la invitación, principalmente en estas obras que tienen mayor impacto para el municipio y bueno, pues terminar estas obras es el gran reto que tenemos, que es algo que estamos... ¿Nada se queda a la mitad? Buscamos culminarlas máximo a mediados de septiembre. Perfecto. Y entonces pues ya cerrar la administración de la mejor manera posible. Pues Edmundo Tlategui, presidente municipal, alcalde de San Andrés Cholula, mucho éxito en esta parte final de tu administración y nos tendrás al tanto de lo que venga con la renovación de las dirigencias, en este caso de tu partido Acción Nacional. Te agradezco mucho el espacio. No, al contrario, es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos nosotros a seguir platicando con ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos anuncio de grada? Vamos para regreso. Ya estamos, ya estamos. Con que si la voy a la fuma. Ay, bueno. Pues ahora sí que voy a aprovechártelo todo. Hola, buenas tardes, caballero. Dígame. Sí, bueno. A ver, es que en realidad yo estoy en directo ahora mismo en YouTube. Tengo 2.460 personas y yo les he dicho que les iba a hacer una review de las comidas suyas para probarlo y tal y cual. Está todo muy bueno, está todo estupendo. Lo que pasa que me han traído aquí un papel que no tiene mucho sentido porque yo es que esta sección se llama cosas gratis. No sé si la ven. No, la verdad que yo a ustedes no le conozco. ¿Qué tal? Yo soy Borja. Borja, una estrella a nivel mundial. Muy famoso. Perfecto. Le han pasado simplemente lo que usted ha comido. Claro, lo que pasa es que me vas a tener que dar a mí una facturita o me das los datos el CID de la empresa y yo te paso la factura de mi empresa de la promo porque esto igual lo sale por un pelín más. No, no, yo me abocado de mi empresa que yo soy la que pago aquí camarero, género, luz, agua, no sé usted, no lo sé, usted ha venido aquí a comer. Yo es que soy una estrella. Yo por hacer esto os cobro 7.000 y vamos a hacer una cosa de los 7.000 de mi factura te resto yo esto y estamos en paz, ¿qué parece? No, no, me tienes que a mí tu empresa es la tuya y esta es la mía. Yo simplemente caballero me dedico a cobrar. Perdón, es que ese plato era mío, que lo estoy pagando. Ya veo que la educación con usted no... Bueno, igual lo sale muy bien. Claro, ¿te lo quito de los 7.000 de la factura también? La factura es de usted. Esta es la mía y usted me lo tiene que abonar. Vale, no te preocupes que ya me encargan yo de dejar clarito en las redes tipo de trato. La falta de educación que tiene usted. Bueno, bueno. Entonces sus espectadores ya lo verán. Ya se lo dejaré yo clarito. Que si este es su modo para comer... Bueno, no vayáis a sus redes sociales a poner nada malo, que no se os ocurra. Que no se os ocurra, ¿eh? Que no se os ocurra. Que la pongan en la de usted. Que lo pongan en la de usted. A mí ya me están viendo. Sorbete de limón. Ah, un sorbete, mira qué majo. El sorbete. Pues muchísimas gracias por el sorbete. Lo voy a dejar aquí. El sorbete. Gracias, ¿eh? Estaba riquísimo. Sigue usted mostrando la clase de educación que tiene. Toma, esto también si quieres te lo puedo llevar. Muchísimas gracias. Ya te paso yo mi factura. No se preocupe que yo tengo otra clase de clientela en la cual... Vale, recuerdo de mi parte. Le voy a dar fotos ya no me hago con estos. Es más, está usted invitado, ¿vale? Para que no se piense que la chulería... Aquí le dejo yo la cuenta, ¿vale? Muchísimas gracias. La voy a meter en gastos. Gracias. Vale. Muy buenas tardes. La voy a meter en gastos si no te importa. Bueno. Bien recibido en otro sitio más. Joder. Bueno. En caso de esta mierda... Pues estaba bueno. Qué jodida. Estaba bueno. Igual no vamos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que la serían... ¿Cuántos camareros había? ¿1.000? ¿1.200? ¿1.300? Igual no vamos un poquito, ¿no? ¿Lo habéis oído que ha dicho esta vez, mi tabla? Pues ahí está esto que nos había dejado preparado Lady Salazar sobre pues estos influencers que tristemente de verdad creen que pueden andar por la vida... Bueno, y lo de influencers déjenme entrecomillarlo porque me parece ahí tienen ustedes... ¿Borja qué es? Borja Escalona Borja Escalona se llama pero tiene el número de seguidores son 5.600 5.600 seguidores en Instagram o sea, la verdad es que no representa no se puede uno considerar un influencer con ese número de seguidores puede ser algo digamos que te digan tiene cierta un número interesante pero de eso a pensar que por tener 5.000 seguidores te puedas sentar en un lugar y tratar de no pagar pues la verdad es que o no tratar obligar al lugar a que te sirva gratis y después indignarte si te quisieran cobrar que es muy diferente a que alguien que ya se considera un influencer llegue a un lugar y le diga oigan quieren que los anuncie les voy a cobrar tanto oye te podemos pagar en especie te podemos pagar con consumos ah bueno ya es una decisión a casi todos nos llega a pasar los que de alguna manera estamos en medios en redes o sea y aparecemos en redes pues te llega a pasar que en ocasiones te dicen oye ¿por qué no me ayudas publicando o sea algún post algún reel algún tema sobre alguno de mis productos y uno decide pero es cuando se acercan a ti o si tú lo ofreces pues esperar antes que todo la aprobación ok ya que te lo tragaste ¿no? o sea este es un pinche gandalla este es un tipo con una desvergüenza total y que tristemente no es el primer caso que yo veo en redes de cosas similares y entonces ahora alguien me decía respecto a uno de estos temas que buscan ellos con esto hacerse populares y que en ocasiones no o sea ellos saben que no que si les van a querer cobrar pues la verdad es que nada más hacen el ridículo y yo no creo que alguien lo vea y diga ah pues ahora lo voy a seguir digo si ha de haber por ahí algún cuate que no le llegue el agua al tinaco y digas te lo voy a seguir pero quien en su sano juicio podría querer seguir más historias esta la pasamos pues porque nos ejemplifica muy bien el fenómeno que estamos viviendo de que todos quieren ser influencers digo por supuesto que si te encuentras un caso como el de Luisito Comunica a mí en lo particular me parece un tipo bastante equis a mí pero a muchísima gente los tiene encantados al grado que tiene millones de seguidores pues cuando tienes millones de seguidores puedes no gustarle a unos o a otros pero eres popular un video tuyo lo pueden monetizar de manera impresionante y además cobrarle a quien a los restaurantes estaba viendo una historia de que inauguraron hace poco una taquería de la que es socio Luisito Comunica y algunos otros influencers pues claro porque al final tienes la publicidad gratis en casa ellos son los que lo van a promover y si sacan una historia con millones de seguidores pues que te caigan cuántos clientes necesitarías diario para una taquería no sé 300 clientes diarios 500 ya si hay una taquería grandota pues estos cuates con los millones de seguidores que tienen pero un tarado como este pero bueno oigan les quiero comentar que el día de ayer estuve en el evento del complejo coordinador empresarial que fue una entrega de reconocimientos que hizo a los empresarios más importantes del año y también de grandes carreras y me gustó mucho primero que pensaran en grande lo hicieron en el auditorio yo no lo conocía del centro comercial explanada que está ahí en el circuito interior es un es un auditorio bastante grande calculo unas 2.500 personas deben caber ahí estaba a reventar había estaban empresarios trabajadores de las grandes empresas que estaban nominadas para algunos de los premios que ahí se entregaron vinieron algunos condujeron el evento comunicadores de televisión azteca que vinieron de México en fin fue un evento la verdad es que importante muy bueno estuvo ahí el gobernador Sergio Salomón el presidente que le agradecemos la invitación Héctor Sánchez presidente del consejo coordinador empresarial estuvo también ahí y entre otros de los premios que que pude este es que de repente me salí porque hacía un calor impresionante pero digamos que de lo que me tocó este me dio mucho gusto que le dieran un reconocimiento a un empresario con una trayectoria amplísima como lo es Rafael Covarrubias dueño de 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 esta este de esta cadena de de café plaza y este y que al final pues es uno de los principales yo yo creo de los precursores de este tipo de cafeterías en México este y pues yo creo que fue más que merecido don Rafael Covarrubias recibió uno de los reconocimientos otro de los reconocimientos fue este señor si no me equivoco se llama Carlos Salcedo Carlos Salcedo que es el dueño de gelatinas salles yo creo que todos cuando hemos en alguna ocasión hemos comido de esas gelatinas porque son muy famosas yo creo que siempre que hablamos de gelatinas pensamos en yellow y pensamos en salles por ejemplo es una empresa poblana que tiene hoy por hoy él lo dijo más de tiene una antigüedad de 70 años la empresa y él habló de que hoy por hoy tienen más de 300 trabajadores supongo que en otros tiempos incluso han tenido más pero es una empresa importante una familia que ha pues dado muchas fuentes de trabajo y ese tipo de reconocimientos creo que vale la pena también le dieron reconocimientos a empresas jóvenes empresas de pymes empresas de jóvenes poblanos que están arrancando y que están siendo exitosos y eso creo que hay que reconocérselo al consejo coordinador empresarial que pues le entregue estos premios a los empresarios hoy por hoy que López Obrador se ha encargado de denostar la función empresarial pues creo que que bueno que se les reconozca por parte de los propios empresarios de su gremio pero también de sus propios empleados de sus familias que estuvieron ahí reunidas un muy buen evento el del consejo coordinador empresarial y que bueno que en este caso haya estado presente el gobernador Sergio Salomón porque de verdad lo cortés no quita lo valiente y yo creo que esa postura de los políticos como de nosotros no queremos saber nada de los empresarios como si los empresarios fueran los malos de las películas la verdad es que me parece muy injusto porque si no fuera por los empresarios no se podría generar mucho de lo que hoy es Puebla de lo que hoy es nuestro país pero en fin pues ya nos vamos ¿qué eventos para este fin de semana? bueno pues para para la televisión pues tendremos seguirá la Copa América México se va a jugar la vida contra Ecuador seguirá la Eurocopa que tendrá dos días de descanso pero el 29 ya arranca la siguiente fase se va a poner bueno vamos a tener mucho fútbol vamos a tener tenemos béisbol de la Liga Mexicana tenemos también Fórmula 1 tenemos casi que para entretenernos hay mucho y por el otro lado pues vayámonos preparando porque ya viene la temporada de chiles en Nogada y por lo tanto pues algunos restaurantes ya los empezaron a anunciar así que si tiene usted chance y trae antojo de chiles en Nogada que pues ya casi cumplimos el año de que no teníamos pues dense su espacio y hagamos del gasto a los restaurantes poblanos ya nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos en el almuerzo nos vemos hoy por la noche en Destrozando la Noticia el domingo nos vemos en Zona Cero mañana de nuevo aquí en el almuerzo en el resumen y la próxima semana ya normalizamos transmisiones para estar con ustedes en nuestra programación habitual muchísimas gracias a todos gracias al equipo a Wilder a Kike a Hatsume y a todos muchas gracias nos vemos la próxima nos vemos el día de mañana y por la noche en Destrozando la Noticia buenas noches buenas tardes buenos días Chau chau Gracias.